Es un sueño mortal Consuelo tan ambicioso Participar con tu nombre voluminoso Un acto tan banal No puede con su persona Más y más Para ti más y más es poco Un hombre vacío Se pierde en su oscuridad Quieres medallas de oro y plata Para que sepan los demás Que tú pasaste por la historia Después la estatua en tu memoria Ahora sí Es un sueño mortal Arriesgar a quedarse solo Un espejo irreal Que te dice que eres grandioso Tener palma mundial Ya no piensas en otra cosa Falta solo volar Pero pesas como una roca Una roca, sí Un hombre vacío Se pierde en su oscuridad Quieres medallas de oro y plata Para que sepan los demás Para que sepan los demás ¡Ah! Es un juego mortal, es un juego mortal. No, 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 no. Es un juego mortal, arriesgar a quedarse. Solo, solo, solo. Es un juego mortal, es un juego mortal. No, 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 no. Es un juego mortal, arriesgar a quedarse. Solo, solo, solo.